Bueno y seguimos aquí en el set de entrevistas de latidos porque tenemos una celebración, una celebración ya de aquí a la vuelta del día, porque resulta que la editorial del Estado Plurinacional está cumpliendo siete años, siete años desde su creación y para eso pues tenemos a Estela Machicados, la gerente de la editorial, que nos va a comentar sobre lo que vamos a tener en esa celebración de los siete años de la editorial. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, siempre un abrazo para todos ustedes en Avia Yala. Bueno, sí, estamos ya a siete años de la fundación de la editorial del Estado, 27 de septiembre del 2017 se inauguraba la editorial como un paso más hacia la producción de conocimiento de libros para el pueblo boliviano. Entonces, desde el 2020, que yo estoy a cargo, diciembre del 2020, empezamos un camino primero de reconstrucción, porque lastimosamente el golpe de Estado nos había dejado una imprenta prácticamente paralizada y con muy pocos recursos económicos en la cuenta, incluso para cubrir los sueldos de los trabajadores. Entonces, el 2021 nos pusimos en campaña para definir cómo íbamos a recuperar económicamente la editorial, empezamos a trabajar principalmente en el ámbito gráfico para producir todo lo que significaban afiches, agendas, todo lo que nos pueda generar ingresos económicos. Y ya a mediados del 2021 empezamos a trabajar en la producción de libros para prepararnos rumbo a las ferias de libro que ya se estaban reinstalando después de la pandemia. Entonces, en ese primer año cerramos nuestra facturación con 90 millones de bolivianos, pudimos aportar al bono Juancito Pinto con un millón de bolivianos y además ya habíamos producido libros. Por primera vez habíamos estado en la Feria de la Paz, estábamos en la Feria de Cochabamba y ya mirábamos otras ferias a nivel internacional para mostrar lo que la editorial está trabajando. 2022 y 2023 han sido de constante crecimiento, hemos seguido subiendo en el tema de facturación, de generar recursos económicos para el editorial y utilidades para el Estado boliviano. 2022 y 2023 nos planteamos participar con mayor énfasis en las ferias del libro y empezamos a generar mecanismos administrativos que nos permitieron tener más agilidad y accesibilidad a nuestros autores y autoras, de que la editorial se convierta en una casa de ellos donde hagan realidad la impresión de su obra. Entonces, eso ha hecho que más autores vengan a la editorial y tengamos mayor oferta de novedades en las ferias del libro. Por otro lado, en el ámbito gráfico hemos empezado a diversificarnos, a ofrecer otro tipo de productos a los clientes, pero además también a especializarnos. La editorial del Estado en el último tiempo se ha especializado en hacer los productos valorados para el Estado boliviano. ¿Qué significan estos? Aquellos productos que requieren tintas especiales, invisibles, reactivas al calor, al frío, penetrantes y todo, y que están en los certificados de nacimiento, por ejemplo, las cédulas de identidad, las libretas de servicio militar, los títulos de bachiller, todo aquel documento valorado que requiere garantizar al usuario final que ese no va a ser clonado o no tiene posibilidades de ser falsificado. Y eso también le significa un ahorro también sustancial, un ingreso y un ahorro también al Estado. Claro que sí, porque antes lo hacía el privado, pero nosotros ahora lo hacemos. Le significa ahorro, pero también ingresos económicos a la editorial del Estado porque tenemos que ofrecer a los clientes como el CEGIP, como DIRNOPLU, como la aduana, productos que realmente garanticen esa seguridad. Entonces teníamos que especializarnos y eso ha permitido que estos clientes se fidelicen con nosotros y ahora sean los principales contratistas. Y además que por mandato, digamos, por mandato gubernamental debería ser y tiene que ser la editorial del Estado la que cumpla esta función, digamos. Claro que sí, porque así garantizamos todo eso. Eso nos ha permitido seguir creciendo. A mí me gusta mucho todo ese esfuerzo también que han hecho como editorial y llamando, digamos, aquí en el espacio de cultura y de arte, llamando a los autores y no solamente autores nacionales, sino también autores internacionales que han optado por la editorial del Estado, además con libros con una muy buena terminación, libros que además evidencian un sentido contragemónico a nivel latinoamericano. Entonces, esta última feria del libro tuvimos, digamos, a la nieta de Mercedes Sosa. Además, aquí está el libro, que todas las voces, todas. También tenemos, ustedes hicieron el esfuerzo para lanzar, digamos, el principito en las diferentes lenguas para que los niños de nuestras culturas puedan disfrutar y puedan viajar con esta obra. Sí, en el ámbito editorial hemos generado esta unidad de gestión editorial donde trabajamos con los autores, trabajamos en proyectos editoriales que permitan fortalecer en nuestras nuevas generaciones principalmente su sentido crítico, su análisis permanente de la realidad, para que ellos sean los próximos interventores para transformar nuestro país. Y hay una pregunta, Estela. ¿Cuál es el procedimiento que debería tener un autor nacional, digamos, para poder acceder a la editorial del Estado como una muy buena alternativa? O sea, ¿qué lo diferencia de otras editoriales, digamos, de otras editoriales nacionales? Que hay buenas editoriales nacionales en literatura, pero ¿qué puede tener, digamos, como de valor agregado, digamos, y cuáles serían los requisitos, cuál es como la forma de entrar a la editorial para que te puedan publicar? Bueno, la editorial del Estado es una editorial que mira, primero, bajo el principio de pluralidad. Nosotros estamos abiertos a todas las propuestas literarias, investigativas, que consideren que son un aporte al crecimiento del conocimiento en nuestro país. Entonces, mientras sea eso, incluso críticos a nuestro proceso, a nuestro gobierno, mientras sean herramientas que nos permitan analizar la realidad, la editorial del Estado está dispuesta a trabajar con ellos. Queremos convertirnos en la casa de los autores principalmente jóvenes, aquellos que a veces las editoriales privadas no los reciben porque su libro tal vez no se va a vender, por ahí no es bien llamativo, porque no te olvides que lastimosamente el libro se convirtió en mercancía en muchos espacios, y además el elemento de privilegio para aquellos que tienen recursos económicos para adquirirlo y para producirlo. Entonces, la editorial del Estado ha generado mecanismos administrativos que nos permiten trabajar con los autores ofreciéndoles diferentes formas de acceder a la posibilidad de la impresión de su libro. Lo que tienen que hacer es enviar a través de una carta la propuesta de la obra, una reseña o la propuesta en PDF o impresa para que entre la evaluación del grupo editorial de editores que tenemos y ellos eleven un informe sobre la pertinencia del libro, sobre el contenido, el estado de trabajo del libro, porque como tú has podido ver, cada una de las obras no solamente tienen un buen acabado, no tienen una buena terminación, sino en el contenido somos altamente estrictos en todo lo que significa contenido temático, pero también en la estructura de la obra, en el manejo gramatical, en el manejo referencial, bibliográfico. Entonces, tratamos de que nuestro producto sea de alta calidad. Entonces, toda esa evaluación lo hacen el grupo de editores, dicen, bueno, el libro se encuentra en tal estado. Si el libro estuviera, respondiera a todas las exigencias del editorial, obviamente ya entramos en la negociación con el autor de cómo podría ayudarle el editorial a imprimir su obra. Si tiene debilidades, las hacemos conocer al autor. Uy, se quieren ir los principitos. Están viajando, están empezando a viajar. A volar. Entonces, si tuviera debilidades la obra, lo que hacemos es hacerle conocer el informe de los editores al autor para que él tome la decisión de o mejorarla y volver a presentar su proyecto, su obra, o tal vez no, tal vez él considera que no, que su obra está terminada. Y como te digo, nosotros somos exigentes en eso, ¿no? Hay una, hay un, por lo que tengo entendido, también la editorial del Estado tiene un propósito de fortalecer, digamos, nuestra memoria literaria. Ya, entonces también, ustedes también han sacado, digamos, convocatorias para imprimir, para imprimir libros, digamos, convocatorias a autores nacionales para que nosotros podamos fortalecer, digamos, nuestra memoria escrita. Eso es importante, porque no todo es negocio, además. Claro. O sea, dejamos una huella también y lo importante de tener una editorial del Estado es que podamos tener a la mano una editorial de que en algún momento pueda financiar, digamos, la escritura. Porque si bien la escritura hace parte, digamos, de la forma en la cual nosotros nos percibimos como bolivianos en nuestro territorio, como lo escribimos, ya sea desde la poesía, desde la prosa, desde la literatura, ya desde la investigación. Entonces, ¿también hay esas favorabilidades? O sea, ¿también se puede saltar el paso de lo económico en la editorial del Estado siendo un proyecto nacional? Claro que sí, como te digo, mucho va a depender de la evaluación de los editores, ¿no? Ellos nos van a decir primero el estado de la obra, la pertinencia del tema y en qué medida es posible que la editorial apoye en mayor o menor proporción, dependiendo también de todos estos aspectos, ¿no? Si digamos fuera un libro realmente de mucho interés para la sociedad y sabemos que es importante que se imprima más allá de la capacidad económica del autor, la editorial toma las decisiones necesarias para que la obra sea publicada. Ya, y además de que tenemos una cantidad de autores póstumos, o sea, que ojalá que no queden, digamos, solamente en la memoria de quienes los conocieron y de quienes los leyeron en sus épocas. Entonces, puedo hablar de Humberto Cárdenas, un gran literato boliviano, podremos hablar del legendario Víctor Hugo Vizcarra, podemos hablar de múltiples autores que han pasado y que ojalá, digamos, este esfuerzo de la editorial, de lo que ustedes están haciendo, sea como la posibilidad de dejar esa huella escrita, esa huella que nos escribe y que nos escribimos desde acá para poderles portar al mundo. Claro que sí. Es justamente bajo esa lógica de recuperar literatura de nuestro país, de recuperar la memoria histórica de nuestro país, es que hacemos estas evaluaciones a las obras, ¿no? Y elegimos, no decir las mejores, pero las que aportan más a este proceso de construcción de nuestro estado de recuperación de las memorias, de todo, que es importante dejar en herencia a las nuevas generaciones, ¿no? Para nosotros es importante que los jóvenes y niños, primero, recuperen el hábito de la lectura, ¿no? Y eso es mucha responsabilidad del estado y de las familias. Y, segundo, que la herencia en literatura y en libros que les dejemos a esa nueva generación les aporten a su sentido crítico, como te decía al principio, a la capacidad de análisis, porque sólo con eso ellos van a poder intervenir en la sociedad para transformarla. Si no tienen esa capacidad crítica a la sociedad, analítica con la sociedad, ¿cómo la transforman? Pero a nosotros nos toca dejarles esas herramientas. Es por eso que la editorial hace estas evaluaciones de las obras y si consideramos que esa obra es importante para las nuevas generaciones, principalmente, obviamente que estamos abiertos a la publicación. Bueno, Estela, ya nos toca ir cerrando y yo voy a recordar, digamos, aquí este séptimo aniversario. Es un evento que se va a desarrollar el jueves 26 de septiembre a las 18 horas en el Auditorio del Palacio de Comunicaciones en la Avenida Mariscal Santa Cruz 1260. Va a ser una celebración, una celebración por un logro que se dio en ese 2017 y que hoy todavía perdura y que hoy nos da camino para poder seguir fortaleciendo nuestra memoria escrita, nuestras artes, nuestra escritura propia. Claro que sí. Muchas gracias, Estela, por estar aquí y que les vaya muy bien en esta celebración. Feliz cumpleaños por adelantado. Gracias. A ti como gerente, para todos los trabajadores de la editorial del Estado, gran labor que se hace, que nunca termine, que nunca dejemos de escribirnos, porque eso es lo que va a hacer de que nuestra memoria sea una herramienta, una herramienta para poder seguir construyendo esa Bolivia que todos queremos. Claro que sí, la historia ahora la tenemos que escribir nosotros, los protagonistas, del pueblo para el pueblo, que ya no nos digan, den esa historia oficial con la que algunos hemos crecido, sino recuperar la participación, el protagonismo de todos nuestros pueblos, que son parte de la construcción de este Estado plurinacional, que lo queremos hacer para todos y con todos, además. Muchas gracias, Estela, y bueno, y con esta entrevista y con esta celebración adelantada de la editorial del Estado plurinacional de Bolivia, pues nos vamos en esta edición de miércoles 25 de septiembre y nos vemos mañana aquí en Latidos.